El estación de todos los días Como un volante sobre el tren o el avión Persigue ese sueño Tomando en un avión un autobús Persigue ese sueño Tomando en un avión un tren del amor Persigue ese sueño Fue en la ruta desde que llegó Persigue ese sueño Porque no adicto será Yo soy el romántico Porque maldita sea Yo soy el romántico Porque maldita sea Yo soy el romántico Toma el camino del hotel Del amor Persigue ese sueño Encuentra la ruta de este callejón Persigue ese sueño Sigue el camino real a vacilar Persigue ese sueño Encuentra la ruta de este amor Persigue ese sueño Porque maldita sea Yo soy el romántico 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 Porque maldita sea Porque maldita sea Yo soy el romántico Yo soy el romántico Saratón El romántico Gracias por ver el video